Cansado de tanta esclavitud, bajo el castigo del sol, bajo el dominio del átimo, soy al huo de Eliazara Chanti y soy la recarnación del último cimarrón que supo ser leyenda, oí una voz que me encima, no te deja atramar. Corre, corre a lobo, corre, corre. Amor duelen los recuerdos, no me dejan descansar, el trabajo forzado a la voz del mayoral, barracas inmundas, llenas de enfermedad, el ático en el aire, obligándole a hartar. Corre, Nati, Drela, busca libertad, corre, cimarrón, te di gozar de la ciudad. Corre, Nati, Drela, busca libertad, en magia los problemas, es hora de pensar, Así que corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 a montesión. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 a montesión. Amor duelen los recuerdos, no me dejan descansar, el trabajo forzado a la voz del mayoral, Oye, mi hermano, yo no pude soportar, recuerdo aquellos días que maté a mayoral, Con muchos que corrieron me pudieron descansar. Corre, Nati, Drela, busca libertad, corre, cimarrón, te di gozar de la ciudad. Es que huye de la democracia, es un cimarrón. Es que huye de la envidia, es un cimarrón, es que huye de la falsedad, es un cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 a montesión. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 a montesión. Corre, no te digas, trafán. Corre, 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 cimarrón. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Corre! 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 ¿Sabes? Albo te dicen que si está cautivo en las vanidades de este mundo sigue esclavizado mentalmente ¡Corre! ¡Corre de eso! ¡Sal de eso! ¡Salud!